nosotros continuamos con otro vídeo y pues ahora les traigo un juego estos chicos yo hoy se aflíjanse aflíjanse mi gente porque esto viene reñido vaya y el milagro que va a pedirte el fobiel te gusta que viene la venganza gente que viene la venganza vaya vaya vamos a ver háganme una filita vaya pasando uno por uno yo le voy a ir pidiendo este un nombre ya sea de persona o cosa que empiece con tal letra es le voy pidiendo fruta verdura cosa este vegetal cualquier otra cosa pero ustedes me lo tienen que decir rápido vaya empieza chino una fruta con la letra la letra a anona ahí está caro la letra la letra amor no fruta a fruta h 1 2 3 le va a llevar el reto se la vamos a la vamos a ir aguardando acordada chino vaya una verdura con la letra c verdura verdura pero esa zapallo zapallo 1 2 3 es fruta cebolla vaya quiero una palabra perdón quiero un nombre con la letra l elizabeth 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 no lleva e jaja llevas una vos tambien porque elizabeth con la letra l y vos dices e e asi que sale lupe lupe ucha jajaja van una y una vaya este cosa con la letra m miguel cosa 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 como decir cosa cosa miel marañon no porque no es cosa cosa como cosa osea del suelo cosa de 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 cosa pero esa es fruta mar pasable vaya otra fruta con la letra zeta 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 sandia no es allá sandia no sandia uno dos tres lleva dos y el mismo anda ay no dios mio vaya dele verdura con la letra c zeta uno dos zapote tres zapote 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 no zapote va con s zanahoria tambien va meet vay jajaja y yo llegándole, buenas estaba don racimo plata con la letra R, Rosita, ahí está, usted? Ramona, ay lo que me gusta de la cara, vaya objeto con la letra O, objeto, cosa? con la letra O 1, 2, 3, usted, objeto con la letra O, objeto, objeto puede ser una pañuelita o algo así, ya llevo 3, vaya el polo ganando la cara, 1, 2, 3 3, empate, o cuántas llevan? 3 y 3, vaya, quiero una, quiero nombre de un animal con la letra S, sapo, sí? 1, 2, 3, es que muy rápido con tapo, espérate, vaya, hoy sí, hoy sí va, 1, S, 2 y, no sé, no, vaya, 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 1, quiero nombre de una persona con la letra X, X, Kimberly, no, X, X, nada, 1, nada, va, dale, dale, entonces, usted, nombre de una letra X, ajá, hay bastantes, bueno, más que todo, tengo uno, que, 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 que si conozco, tengo una amiga que se, que si se llama, 1, 1, 2, 3, siomara, 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 con X, siomara, bonito el nombre, la verdad, a mí me gusta ese nombre, siomara, siomara, vaya, quiero ver, un nombre de un animal que vuela, que vaya con la letra A, animal, ajá, animal, ajá, que vuela, ajá, que vuela, ajá, que vuela, un avión, ajá, animal, ajá, ajá, eso, usted, con la letra A, un avión, ajá, 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 hay varios, espérate vos, no empecé ya, ajá, hay varios, yo ya llevaba cinco ya, ya llevaba cinco y yo cuatro, ajá, nada, es uno, uno, dos, dos, hay aquí, y tres, diga uno usted, abeja, abejorro, que son cosas muy diferentes, son, 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 abuelan, abuela, 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 vamos a proseguir ya con los, con los, con los retos, con los, abuela, a vos cuántos te tocaron, a mí me tocaron cuatro, con la cara seis, vaya, vamos a ver, este, tu primer reto va a ser que ladres como un perro, que ladre, ajá, como ladrarías vos si fueras, si vivieras en un cuerpo de un perro, uno que sea, un ladrido que sea, recio, anda, como que le agarró toja, ajá, pero uno cada uno, ajá, uno cada uno, vaya, 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 este, el suyo es, su reto es, que se pase la mano por el sobaco que se lo huela, va, 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 va El suyo es que se siente en una silla invisible, no pero tiene que estar sentada ahí un rato, una silla invisible, eso vaya, allí está el sexto que ella le diga, eso le va a contar por dos, por dos de los dos, vaya este ya solo le haría falta uno, a vos te faltan dos todavía, quiero ver, no va porque son, la te ya son seis, le hizo uno, le mató tres, le hacen falta tres, este tuyo, este que, me consigue, me entregas una hoja de teca, pero de las pequeñas, para soplarme porque es que ya no aguanto el calor, no, dios me guarde, vaya, el suyo es que salte en un pie, uy, como que bailando corrido, mira, vaya, el tuyo, un lazo también le puedo brincar con una parte y le voy a coger la otra, vaya, el tuyo el último es que, este, que digas, Anuel, Anuel, jirafita, 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 así le hace a la, a la que lo quiere pijar para que no lo pijen, no, acá hay un nombre, vaya, a usted le vamos a poner que diga soy la Karol G, y si haga el pasito, pero que, pero que, que, que diga así soy la Karol G, pero bien sexy, así bien sexy, dígalo, soy la Karol G, ay, hasta a mí me enamora, jirafita, vaya, faltan dos verdad, le faltan dos a usted, vaya, que agarre una hoja de teca, y se dé aire en el huijui huijui, ahí está, mire, es favor el que le hago, mire, para que no se cueza el chacalín, vaya, este, y el último, es, Que cante una canción De Selena De Selena Quintanilla O una de cuando la han destrozado O una de despecho Despecho Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Sin mi vida Bueno, me lo cumplió, ¿verdad? Así que nos vemos en un próximo video Mis amores Hasta la próxima